Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y nuestro horóscopo, Tauro, acércate a mí, Tauro, porque mira, el consejo es muy sencillo, es muy práctico. Debes tomar las cosas muy bien. A veces nos engañan, a veces nos dicen mentiras. Sé que peleamos en el plano económico y emocional con todo el mundo, pero te estás desgastando. Y mi consejo es que no sigas en eso. Mira, hay que tomar las cosas con muchísima prudencia. Hay muchas cosas pendientes que vas a tener que adelantarte a los acontecimientos. Una firma, un dinero, el apoyo y los proyectos con la pareja. Mira, el humor. Vamos a tratar de alegrarnos un poco, de sonreír y no de fiesta, ¿no? Escuchá a veces así como una musiquita, una orquestica, tomase un café, qué bueno para que te relaje y te libere. Tú sabes que con esa actitud que te estoy diciendo hoy, muchas cosas pueden cambiar. Piénsalo bien, piénsalo bien. La televisión más abierta que nunca.